Muy buenas compadres, chiquitas, una vez más, amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack, en otro que hicimos capítulo, episodio, nada menos que los Simpsons Springfield de Android. Como siempre, primer que nada, dar las gracias de que se encuentran en aquel lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico. Compadres, chiquitas, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este directito. Bueno, espero que se lo pase muy bien, se diviertan y gocen junto conmigo de este bonito y maravilloso mundo que son los videojuegos. Y pues tenemos muchas misiones disponibles, tío Bart, ok, ya tenemos por acá, rápido, vámonos. Felicidades, has completado un amor particular 5, la misión final de este viaje, recoge tu recompensa. Has completado día de caramelo, recoge tu recompensa, perfecto. Antes de todo, vamos por acá, vamos a cobrar. De una vez, de una vez, odio parecer un poco guay, pero molón, poco molona o sin flow, pero me he dado cuenta de que he visto un montón de niños por ahí sin un padre al acecho que cuestione todos sus actos. Ok, Marge siempre como siempre siendo bien pura, ¿no? Alcanzar nivel 37 y construir Belorge Armage. Ay, mira, ya llegaría el... Ok, ok, sí me alcanza, sí me alcanza, ahorita lo hacemos, espérame. Primero esto, primero esto, sí lo vamos a poner al papá de Milhouse, está súper bien. Baja el volumen en drag, no vamos a gastar dinero en una nueva Kelly para ti. Nuestra gente de la destrucción debería tener... Debería tener lo que quisiera. Eso es verdad, soy Annie Dubs del Terror, ¿no sabes quién soy? Pues búscala. Colocar el castillo de Drácula, que por acá ya le guardamos un pedacito. Aquí, perfecto, compadre. Mira. Nada más completado, preludo del gran movimiento 3, recoge tu recompensa. Vale, tipo oscuro, ¿cuál es el plan para comprar armas para derrotar a los humanos? Los agentes no necesitamos armas, hacen llamadas telefónicas. Al salvastón declaro que estamos en la temporada. Bien, viene el siguiente edificio, que sería esto de terror. Entonces, ahora sí. Bueno, vamos a recolectar todo esto por acá. Dinero. Vamos a ver el buen homero. Normalmente les compre todos los ojos del contemplador 2, recoge tu recompensa. Perfecto. Nos llevamos esto, esto por acá, esto por acá. Vamos a ver, no nos vamos a mandar a todos por aquí. Ya empieza ahora otra vez, de nuevo, la recolección. Después de cuarentena y nueve días de observación, ha llegado el momento de interactuar. Debería saludar con la mano, como los humanos, hacer un saludo con puños, o que yo he dado unos besos falsos al aire de mejillas. Hacer que guiñitos, monstruo, avance de forma amenazadora. 12 horas, perfecto, lo mandamos. Nos llevamos todo esto, misiones, más misiones. Por acá, seguimos avanzando con esto. Milhouse también. Muy bien, aquí tenemos estas misiones que vamos avanzando. De hecho, por ahí tenemos a Lisa disponible. Espérame, antes de todo, pues de una vez, de una vez viene la siguiente. Vamos a aprovechar. Ahora que tenemos este dinerito extra para mandarlos a hacer cosas, ¿no? Vamos a ver el rascabuele. Será el día. Ok, una buena suerte. 750, no está mal. Ganamos un poquito de dinero extra. Ok, nos llevamos esto. Estas de una vez lo podemos hacer. Milhouse también, de una vez lo ponemos ahí a hacer algunas cositas, ¿no? Vamos a recolectar por acá todo este dinero que tenemos disponible. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a recolectar todo este dinero que tenemos por acá. Y misiones. Es lo bueno de tener ya ahorita bastantes personajes. Y podemos recolectar todo este dinero. Y mira, nos cae muy bien porque ya llevamos 145 mil. Y ahorita podemos a poder construir la casa del papá de Milhouse. De hecho, ahorita va a ser la prioridad de construir la casa de Milhouse. Muy bien. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Mira, qué bien, qué bien. Vamos a tope. Vamos a tope, papito. A tope. Vamos a tope. Vamos a tope. Esto. Esto por acá. Por acá. Muy bien, muy bien. Que vamos a todo lo que da, compadre. Vamos a una velocidad súper extrema. Vamos a ver si ganamos unos 40 mil, ¿no? Por un pedacito de tierra. Estaría súper bien. Ojalá lo ganáramos. Pero fíjate que vamos muy bien. Vamos muy bien. Ya le metimos. Ya conseguimos el del conde. El conde está súper bien. Ahorita no gasto rosquillas para colocarlo. Pero ahí va quedando. De hecho, ahorita a ver si me alcanza. Compramos de una vez un pedacito de tierra. Y aprovechando, construimos la casa del papá de Milhouse. Ok. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame. Alcanzar el nivel 21 y construir. Bueno, todavía sigue construyéndose. Es que ya regresamos. Estos quedan para mañana. Bueno, para el rato, mejor dicho. Es que ahorita regresamos a las 4 horas. Espérame. Ahí está. De una vez, vamos a construirlo. Esto lo vamos a poner aquí. ¿Qué tenemos para esos espacitos? No me cabe. No puedo creerlo. No cabe. No caben los apartamentos. No puede ser. Esto no me lo puedo creer. No caben. Y por eso lo voy a dejar a este espacio. Pero bueno. A ver, espera. Espera, espera, espera. Ahorita lo arreglamos. No pasa nada. Ahorita lo arreglamos. Papi. ¿Cuál es el problema, papi? Ahorita lo vamos a arreglar. Ahorita lo arreglamos. Bueno, no necesito este pedacito. Entonces, vamos a ver. Y espérame. Ahí está. Espera. Ahora vamos a... Vamos a ver. Espérame. Uy, ya lo estoy moviendo por ahí. Ok. A ver. Ahora sí, vamos a ponerlo. 77.000. Es que así sí cabe. Ahí está. Aquí va a estar bien, ¿no? Un poquito pegado. Muy bien. Ahora espera. Ok. Espérame. Ahora vamos a pegar esto un poquito más por acá. Nada más para que me dé el espacio. Espérame. Y colocaremos este. Espérame. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y voy para cerrarlo más o menos, ¿no? Este. ¿Sabes qué? Lo voy a tener que mover hacia... Hacia acá. Así como que... Aquí en la orillita. Como que de terror, ¿no? Ahí que quede mejor. Y... 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 Espérame... Espérame. Que extraño, ¿no? Sabía que esto se podía mover. Bueno, vamos a moverlo. Espérame. Bueno, que igual aquí puedo juntar todo esto como de ciencia. Bueno, que igual aquí puedo juntar todo esto como de ciencia. Y lo ponemos aquí. Y mira, ahí está. O sea, súper bien, ¿eh? Esto lo puedo vender. No. Lo ponemos aquí. Pero sí, ¿eh? O sea, todo esto de ciencia lo puedo colocar aquí. Y... Y... Pues nos queda bien. Mira, y aquí ya me dejan todo este espacio. Espérame. De una vez nos llevamos esto para acá. Para... Vamos a ponernos alrededor de todo esto. Ya para que vaya quedando, ¿no? Bueno, ya tenemos Springfield limpio. Aprovechando. Vamos a ver. De una vez este... Muy bien. Espérame. Ahí está. Y perfectísimo. Muy bien. Ahí está. Ya lo tenemos. Como es lo que queremos que vaya quedando por acá. Muy bien. Y aquí ya tenemos un poquito más de espacio. De hecho, aquí ya tenemos bastante espacio libre. En esta zona ni se diga. Aquí vamos a empezar a colocar... O, ¿sabes qué? Espérame. Espérame, espérame. Vamos a mover. Esta... La escuela secundaria. Mejor la moveremos para acá. Y la pondremos por aquí. Muy bien. Para que esté cerca de la escuela. De hecho, aquí voy a poner unas bardas. Nada más que esto me lo voy a traer para acá. Vamos a alinearlo. Para que vaya quedando bonito. Ahí para que se vea... Ah, bueno. Se vea como que el efecto al lado de la casa de... Del vampiro, ¿no? Bueno, de este Drácula. Ahí está. Y mira, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Este me lo traigo por acá. Vamos a colocar esto por aquí. Ahí que se vea un poquito siniestro todo esto, ¿no? Bueno, que sí creo que esto es de Navidad. Pero, pues bueno, lo vamos a ocupar nosotros, ¿no? Ahí está. Perfecto. Y tenemos todo este espacio. Esto de lo pagano... Déjame verlo. Lo voy a... A ver si lo puedo colocar aquí. Sí. Ahí está. Ahí lo ponemos. Como que una entradita. Y... Perfecto. Y ya tenemos lo que es la secundaria aquí disponible. Ahora, lo que vamos a hacer es ejecutar... Espérame. Vamos a ver. Espérame, 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 espérame. Ahí está. Ejecutamos un corte. Y tenemos todo este ya separado, ¿no? Mira, así bonito. Y ya no, pues hay tanto problema. Y ya quedaba, pues, diferente. Y nos queda aquí un espacio. Esta... Esta, 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 esta... Es que esta está enorme, pero... No sé dónde colocarlo. Igual para moverlo. Pero, bueno. Ya iremos viendo, ya iremos viendo. Igual tenemos esta casa por acá. Déjame ver si me puedo llevar esta casa por acá. En una zona como medio residencial. Sí, mira. Aquí está súper bien. Digo, aquí hay varias casitas. Déjame ver si por acaso ya cabe por acá. Es que aquí está la iglesia. Estoy buscando, estoy buscando, ¿eh? Es que ya para llevarme a algún sitio... Es que ahí se ve bastante, bastante fea. Pues, igual, y me saldrá el espacio por acá, pero... Igual le ponemos aquí. Bueno, vamos a ponerla momentáneamente aquí, ¿no? De todos modos, este... Una casa ahí de terror. Pero, bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos llevamos esto. Dejamos por acá. Milhouse de una vez, este... Pégame. Bueno, vamos a empezar a mandarlos a todos cuatro horas. Robarán el hospital. Es que no sé. Bueno, sí. De hecho, vamos a mandarlo. Vamos a mandarlo. 62 mil. Ahorita todavía no lo voy a mandar. Y vamos a mandarlos a todos ocho horas. Ahorita de momento se van a chambear, este... Ocho horitas. Para que hagan algunas cosas por allá. Participar en el coro. Necesito hacer esa misión. Es que necesitamos... Pero también no quiero descuidar el evento. Entonces, este... Ocho, también lo que quiero es... No desperdiciar el evento. Para que, pues bueno. No tengamos ningún problema. Y al menos seguimos acomodando Springfield. Un poquito por acá. Me llevo estos. Estos también. Un poquito más de experiencia. Ahorita los mandaremos a todos de nuevo ocho horas. Entonces, nada más que, bueno. Vamos a ganar un poquito más de dinero. 62 mil. Es lo bueno de que siempre intentamos tener un poco de dinero ahí. Como en el banco. Bueno, llamémosle banco. Que vamos acumulando todo este dinero. Y vamos metiendo más y más personajes. Ahorita vamos por el hombre lobo. De hecho, ya viene en camino el hombre lobo. Y también adicional viene en camino. Lo que sería el personaje del papá de Milhouse. La verdad que no me acuerdo cómo se llama el papá de Milhouse. Pero viene en camino. Entonces, tendríamos estos dos personajes. Que nos van a ayudar bastante a seguir ganando dinero, ¿no? Entonces, ahorita como ahorita me lo puedo mandar a todos. No sé cuántos tengo. Pero yo digo que unos más de 30, ¿no? Unos 30 personajes sí tenemos. Y los mandamos. Y que anden haciendo sus cosas. Que nos echen la mano. Y así ganamos más y más dinero. Y aún así, tenemos misiones pendientes, ¿eh? Otra nada más porque... Bueno, ya lo mandé 24 horas. Que igual algunos los podría mandar 8 horas o 24 horas. Algunos no hay tanto problema. Pero ya veremos, ya veremos. A ver cómo lo hacemos. 8 horitas por acá. Es que luego lo que me preocupa es como las misiones de otros personajes. ¿Qué nos ha pasado? ¿Para qué los puedo usar? ¿Para qué otra cosa, no? Hay personajes que a lo mejor complementan la historia de uno o de otro. Y pues ahora sí que se van completando. O para los eventos, ¿no? Como en este caso Sia. Pues vimos que ella pues complementa un poquito. Ahorita la casa del terror. Seguimos avanzando. De hecho, vamos por esos otros dos personajes. Espero y no salga el evento todavía. El siguiente evento. Porque ya es que luego lo dividen mínimo en 3 eventos. O sea, 3 actos. Entonces, espero que todavía los actos ahorita estén un poquito controlados. Para que no haya tanto problema. Y lo podamos manejar con toda la calma del mundo. Y no meterle tanta velocidad, ¿no? Ahorita los mando, te digo, 4 horas. Y no hay tanto problema. O sea, los puedo mantener así. En promedio son aceptar donativos. Bueno, es que los... ¿Por qué dice aceptar donativos? Uy, sí, sí. Yo tengo tan sangre móvil. También tengo que juntar los 132 mil. Bueno, espero juntar el dinero necesario en el capítulo siguiente. Porque todavía lo estoy mandando 12 horas. Igual a lo mejor ahí tenemos suerte y ganamos algo por ahí. Pero bueno, ya tendremos otros dos personajes. Que es más dinero y más. Bueno, el hombre lobo que hay que traerlo, ¿no? Nuevo reto diario. Uy, ya me mandaron un reto diario. Justo me lo acaban de mandar ahorita. Acerca el señor. Ven, se despiden los desplazos. Uy, me lo hubieras dicho hace rato. Y justo ahorita me lo acaban de mandar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hice? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué mandé a Lisa? ¡Ay, no puede ser! Bueno, ya. La regué. Y el tiempo es escaso con Lisa, ¿eh? El tiempo es escaso con Lisa y yo... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya decía yo que me faltaba por acá mandar más. Espérame. Déjame ver si no cometí otro error por acá. Sí, no. Puede ser. Dirigir magia. Ni aporta, ni ayuda, ni hace nada. Bueno, al menos nos hace ganar dinero, ¿no? Pero sí la regué. Sí la me garregué. Debe de haber hecho más. Mira, aquí me va gustando cómo va quedando. Va quedando muy bonito. El Springfield. Las casitas por acá. Muy bonitas. Aquí también va a tomar un buen... El Charmers aquí en esta zona medio peligrosa. Pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno. Y también ya tenemos lo de Crossland que viene en camino. Entonces yo creo que en el siguiente capítulo a lo mejor ya tendremos el Crossland. Si no, pues seguiremos esperando, ¿no? Pero bueno. En fin. Compadres, chiquitas, me despido. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Como siempre, un bonito like si te gustó. Dislike si te gustó. Y si ustedes me lo permiten, pues nos veremos en otro episodio. Saludos a mis amigos, compadre. Y buen chico Cactus Jack. Un abrazo, bendiciones. Y hasta el siguiente episodio. Bye, bye.